Hola, que son los episodios de One Life, la vida de hermanos en Tekendo Juega Y hoy tenemos un episodio muy especial Porque voy a conseguir ¿Eh? ¿Sos cagos? ¿Magimaki? ¿Estás en tu cuarto? ¿No? ¡Aquí fuera! ¡Que está lloviendo! ¡Tekendo, aquí! ¿Dónde estás, Magimaki? En la puerta de casa de la abuela ¡Aquí! ¡Mírame! ¡Que no me deja entrar la abuela! ¡Tekendo, aquí! Te veo, te veo, ¿qué haces ahí, Magimaki? Aquí, aquí, que dice que abuelo mal Te quedo, que no me deja estar Abuela, ¿por qué no me deja entrar a Makimaki? Dice que thanks Dice thanks No, abuela, déjame entrar No me deja entrar Makimaki, pero a ver, a ver, a ver que te vea ¿Qué pinta llevas? Pues de un pobre niño Mira, me ha salido hasta bigotillo Makimaki, estás totalmente abandonado Desde que has vendido tu mansión, te has dejado ¿Qué ha sido de tu vida? Porque no puedo entrar a casa de la abuela, no me deja Makimaki, vamos a la peluquería Vamos a la peluquería Y hay que darte un buen corte de pelo Claro, porque luego tendrás que ir a la inmobiliaria Para buscar una casa nueva, Makimaki Porque no puede ser que vivas en la calle No, 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 te quedo Yo ya no quiero más casas Yo quiero ser libre, yo quiero ser libre Yo quiero vivir por el mundo Por el mundo libre, suelto, te quedo ¿Qué te has vuelto hippie? Me quedan dos ahorros, te quedo, y me voy a comprar una autocaravana ¿Qué? Y voy a vivir en una autocaravana ¿Qué te parece? Soy el primer Voy a ser el primer webiliano del mundo y de YouTube Que viva en Wobbly Life en una autocaravana ¿Qué te parece? Pero eso se puede, Makimaki ¿Se puede dormir en una autocaravana? No sé, me voy a comprar una Primero voy a la peluquería Para que me ha caído un poco el pelo Exacto Y luego voy a comprarme la autocaravana Entonces está la peluquería Ya que vamos, yo también me voy a peinar, ¿no, Makimaki? Aquí ¡Pum! ¡Hi! ¡Bibble Closer! Vale ¡Eh! ¡Esto vale! 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 ¿Qué le pasa? ¡Está estrellado! ¡Una estrella no! Lo que tiene es un garrapón en la cabeza ¡Mira qué pelado la andaba! A ver, Makimaki Traducción múltiple Habla A ver, espérate ¿Qué estoy diciendo? Estoy muy contento de que estés aquí Me he intentado cortar mi propio pelo Y... Puedes ver el resultado ¡Es un desastre! Un desastre, sí No ¿Qué va a querer que le corte el pelo? I look like this Nadie va a querer que le corte el pelo Si me ven así ¡Ay, buah! Tiene un freno en la cabeza Que no veas, eh You've got to film Mami a wig Tienes que encontrarme la peluca El peluquín Mami You've got to film one At the TV studio Dice, maybe, maybe Eso lo he dicho bien, eh TV studio Sí Hola ¿Qué más? Maybe, maybe You could film one ¿Qué más? At the TV studio Please Hurry Hurry Por favor, deprisa O sea, nos ha dado una misión Vale, dile que la misión le ayudaremos otro día a hacerla Porque hoy no tenemos tiempo Magi Magi Que hoy estamos con el temita de comprar de una casa nueva Que otro día ayudamos al peluquinero Vale, ahora Sí, vale, sí, lo digo Espera, espera que se lo digo Another day Seremos two friends Y te ayudaremos Gracias Help, help Magi Magi, help Another day Help you Perfecto Muy bien Se nota que ha sido clase inglés Vale, Magi Magi ¿Qué pelina nos hacemos? Hombre, uno que esté chulete, ¿no? A ver Por ejemplo Hola, este está chulo, eh Hola Mira, con esto pareceré Pareceré un Hola Y este Ah, mira, de niño formal O de Robert Simpson Hola, hay varios, eh Pero esto vale en dinero Tequendo, eh Claro, Magi Magi Y me voy a comprar una autocaravana, eh Un poquito de dinero sí que tendrás, ¿no? Me voy a hacer uno un poco salvaje Este Oh, yeah Vale, yo este Ah Mira Oh, yeah Bueno, Magi Magi Pues tendremos que ir a juego, ¿no? Me lo carambio, ¿no? Es que igual con este no me venden autocaravana No, no Voy a poner uno de comprador de autocaravanas Tequendo ¿Ese cuál es? Uno formal Uno formal, uno formal Hombre, y habrá que vestirte bien para poder ir a comprar autocaravana Porque tú quieres que le van a vender una autocaravana A un tío que ha vestido un espantapájaros Mira, mira que peinadito Tequendo, mira que peinadito Claro, Magi Magi Lo que yo pensaba El buen repeinado Sí, mira Bien, así Qué formales somos Hermanitos repeinados Vale, Magi Magi Ahora vamos a por un nuevo traje A la tienda de ropa A la tienda de ropa Sí, porque ahora no tengo casa Tengo que ir de tienda en tienda No tengo armarios Tequendo, no tengo nada No tengo nada Pero esta no, la de la montaña, Magi Magi Que tienen trajes de última moda Vale, la de la montaña De la última moda De la montaña Parecemos clones, eh De clowns No, de clowns, eh Los payasos Son payasos Son payasos Bueno, también parecemos payasos, eh A veces haremos payasadas Nosotros hacemos los vídeos serios Pero parecen payasadas No sé por qué Mira, mira, mira Mira que guadra Uy Mua, Magi Magi Si pillamos una autocaravana Podremos ir a investigar Las últimas exploraciones De tesoros subacuáticas Marinas y montañosas Y de jungla Como Tequendo Porque podemos estar en el sitio Y dormir en el sitio Cuando encontremos algún misterio No hará falta que nos vayamos A ningún lado Y ver si están ahí Los tiburones o los aliens Uy, podemos ir a pescar Tequendo Porque podemos echar noche Ahí en las playas Exacto, Magi Magi Uy, me apetece La vida nómada, eh Pues claro Tengo más ganas De tener una autocaravana, eh Sí, sí, sí Pero, ¿tú crees que podemos Comprar una para dos personas? Hombre, son grandes, ¿no? Una autocaravana grande No es una camper Tenemos que ir a la tienda De autocaravanas, Magi Magi A ver si hay una gigante Una autocaravana de lujo Tenemos que comprar Pero me has dicho Que venía a la de ropa Me has dicho Que venía a la tienda de ropa Tequendo Sí, primero la de ropa Para cambiarnos, Magi Magi Aquí pueden ser guapos Podríamos ir a dormir un rato Ahí al país de los sueños, eh También Que hace días que no dormimos Tequendo Primero, Magi Magi Necesitemos buena ropa Vale, eh Hay que comprarse ropa De autocaravanero, ¿no? ¿Cómo es la ropa De autocaravanero? Quizá esta, eh Oh, quizá esta, eh Sí, sí, sí La verdad es que aquí hay ropas Un poco extrañas, Magi Magi No, 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 no Aquí está la ropa perfecta Mira, mira, mira A ver, ¿la tienes? Avísame cuando la tengas Estoy casi Yo el pelo me lo dejo, Magi Magi Porque el pelo es el que toca, eh ¿Sí? Pues yo me lo he quitado No, Magi Magi El pelo era bueno El pelo de formalito Hemos dicho, ¿no? No, ahora soy Conductor de autocaravana Tequendo Mírame A ver Así soy No, Magi Magi Ese es conductor de autobús No, pero autocaravana Me está queriendo Ese era el conductor Que me iba a ir al cole Tenía un bigote como ese Ernesto, el conductor Vale, Magi Magi Pues vamos a la tienda de caravanas ¿Dónde está la tienda de caravanas? A ver, aquí arriba hay una tienda de ¿Dónde hay una tienda? En el campo de golpe hay una tienda de coches Pero ahí son coches de lujo, ¿no? Creo que es en la de la ciudad Tequendo ¿Ah, sí? ¿En la tienda de caravanas? ¿Es en la tienda de la ciudad? Creo que sí, eh Pues vamos en la de la delta, ¿no? ¡Oh, mi antigua casa! Magi Magi ¿Cómo la he hecho de menos? La mejor casa del juego Pues no veo yo si la he hecho de menos en mi casa Para, 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 Magi Magi Ven, ven, ven Tranquilo Pero si la ciudad Pero si se llega en un momento en coche Pero Magi Magi Si llegas más rápido en la delta Que no te estás enterando Que por el aire no hay fricción con la tierra Se vuela Es un tema de física Mira, mira, yo ya estoy llegando ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? Ya he llegado Mira, mira, mira Mira ¿Ves? Es que eres lento Eres lento, bandrillo Aquí estoy en la tienda Ah, no, pero está no la de coche Está la de ropa Que no Que he llegado yo antes Mira, mira, mira ¡No! ¡Oh, sí! Viente, que no Tú sí sabes hacerlo Como un buen saltarín ¿Es aquí donde venden las caravanas? No lo sé Vamos a ver Aquí es donde compré los camiones A ver, aquí está La motillo El coche motillo El coche de Homer El coche de Mars El tractor de bar El coche de Homer El otro coche de Homer El otro coche de Mars La, la jipeta El, el remontacargas El, el Monster Truck El camión sin remolque El camión con remolque El camión con cuádruple La cosa esta Y ¡Uh! La autocaravana Magimagi ¡Adiós! ¡Te querés! No, ven, ven, ven No, no, no Me está diciendo una cosa la señora ¿Qué te dice? Voy, 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 voy Dice que no me venden autocaravana A ti no Porque eres pobre No, no A ti tampoco Dice que Que solo les queda una en stock Y que solo se la pueden vender A Al rey ¿Al rey? ¿Cómo? ¿A qué rey? ¿A qué rey? Señora ¿Pero qué dice? ¿Pero qué rey es ese? ¿Qué rey? Magimagi dice que solo le vende la autocaravana al rey Que solo le queda una Y es reservada para la aristocracia de Wobbly Life Pues es el único coche que me falta Mira, los tengo todos Menos la caravana Escucha, Magimagi No había una corona de rey en la tienda Igual tenemos que vestirnos de rey Y se pensará que somos aristócratas Ah, pues voy, voy, voy Vamos, vamos Vamos a la tienda No, no, la tienda de enfrente Creo que ahí la venden ¿No la corona? Vamos a ver No lo sé, no lo sé Estoy creyendo, no lo sé Yo sin un armario Yo la tengo En casa tenía una Aquí, aquí Vamos a esta tienda En esta tienda creo que venden corona Magimagi Y nos convertimos en reyes Nos convertimos en los reyes De Wobbly Life Y así podremos tener Sí, corona Corona Oh, también está el de faraón No, y el de El de romano ¿Cómo el de romano? No, Magimagi Ha dicho rey Ah, rey romano no Rey romano no Yo he ido Ha dicho Yo he entendido rey Magimagi Esta corona es pequeña Tequendo Creo que hay otra más grande Vamos a preguntarle al señor A ver si esta corona va bien O no es esta Pregúntale, pregúntale Mira, soy el rey de los vaqueros Vamos a preguntarle Vale, vamos a ver Si esta corona funciona Para que nos vendan La autocaravana Vamos También te digo que Yo creo que Esta corona parece más bien La corona de princesa de Frozen Hay otra corona más grande Tequendo Es que esta corona Creo que no es de rey Magimagi Creo que estamos un poco erróneos Pregúntale Creo que es la corona de princesa De Elsa A ver, yo no entro Pero yo escucho Yo escucho aquí A ver Señora I have the corona Of the king The crown The crown The crown The crown Ah, the crown of the king No ¿Cómo? No, no, niño Eso no es ¿Cómo? Que no es, está creyendo Que dice que no es ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? Espera, espera Espera ¿Y cuál es? ¿Y cuál, cuál, cuál crown? ¿Cuál es? 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 Oh, ha dicho que You're wearing the princess crown You need the king's crown Oh, the king The king of The king of The king of Mackie Mackie Tenemos que ir a por la corona de rey Pero esa está donde estábamos antes ¿No? En la monte En el monte Fuji No, 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 no Pero en la tienda Yo tengo otra corona En mi tienda de ropa En mi ropa No, pero está en la tienda En la tienda de ropa Estaba la corona Ah, pues vamos a por ella A por la corona del rey Vamos en helicóptero Oh, le, le, le Ah, pues yo he ido En mareado Me he mareado En mareado En mareado Vale, maca, maca Vamos dentro Vámonos Conduces tú, chaval Vale, yo te llevo Oye, nos persigue el bicho rojo ese Yo creo que nos ha echado un mal de ojo Con su único ojo Es un Es un Uniojo Que te quito Porque ahora no tengo caso De dejarlo Él vive Ahora vive Como yo Es un nómada Es libre Oye, pues Pues voy a ir también a por Willy, ¿no? Que nos acompañe Pobre Willy Que lo tenemos más abandonado No, no, no Que Willy es muy pesado Y huele mal Te quito Está como pasado Uy, sí Y el tuyo no huele mal, ¿no? El tu Tu comadreja roja esa con alas No, el tuyo huele como a Como a cerrado No, huele como a Como a Como al otro mundo Maki, Maki Eso es Ha cerrado Te ha pasado la tienda Huele como Huele como a manta ¿Qué te ha pasado la tienda? Manta ¿Dónde vas? Es verdad, Maki, Maki Porque estoy yendo a un sitio Que tú sabes muy bien ¿A dónde? Al sitio que me obligaste a comprar A tu casa Hasta agua Ah, mira, aquí hay un armario Vale, vale Mira, mira, mira Te voy a enseñar la corona que tengo Tequendo A ver Tengo otra Tengo otra más grande Willy, amigo Mira, saluda a Willy Maki, Maki Que está aquí Willy Salúdalo No, Willy no Que huele a cerrado Huele a casa del vecino Lo saco Es más grande ¿Por qué no te compraste esta, Tequendo? Que es más grande A ver Mira, tengo otra corona Tequendo ¡Hola! Me voy a poner mi traje de siempre Estoy harto de las coronas A ver Tequendo, mira qué corona Mira qué corona tengo A ver Esta ha pillado un montón Mira ¡Hola! Es más grande ¡Vaya coronaca! Sí, sí, sí Yo también la quiero Maki, Maki Mira, mira Somos el príncipe y la princesa El rey y la reina ¡Sí! ¡Vamos, Maki, Maki! Vamos allá A ver, señora Vale, vale, vale Ahora ya nos va a decir que sí ¿No la señora? Yo no lo sé, Tequendo No lo sé Yo ya no tengo más coronas Ya, creo, ¿eh? Tengo la de Romana Hombre, en todo el juego Ya no hay más coronas Maki, Maki Como no sea esa No sé qué va a ser Vamos a ver Pues entonces Es que esta tía No nos quiere vender La otra caravana Porque es una pesada ¡Pesada! Nos está engañando Maki, Maki ¿Qué te parece si bajamos A la tienda de animales Y cambias al bicho volador Ese por otro animal Que tengas ahí guardado? ¿Por qué? ¿Qué animales más tienes En la recámara? Tengo Lo que... Tengo más, por ejemplo Tengo a... A Pinchi Aquí, aquí lo tienes ¿No te lo da este señor De aquí de la entrada? Tengo... Tengo... Tengo un Pinchi No, pero no compres No compres Cambia No compres ¡No compres! No lo compro Te estás arruinado Que no te va a llegar Para la autocaravana No, toma Mira Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki ¡Hola, Pinchi! ¡Hola, Pinchi! Mira qué hace Pinchi, Pinchi, Winchi Subió al canelón ¡Maki, Maki! ¿Por qué te has comprado Un Pinchi? Pinchi, Winchi, araña Llegó al canelón Vino la lluvia Y se lo llevó Maki, Maki Que da un poco de mal rollo Hace tiki, tiki, tiki ¿Está bailando? Baila, baila Claro que baila ¿Ese me lo pondré yo con mi gorro? ¡Ole, ole, ole, ole! ¿Ahora qué? Venga, vámonos Ya tenemos Pinchi Maki, Maki, eres un liante Vámonos, chicos Comentad si os gusta Pinchi No, no compres la araña Vámonos Vale, ya, para ya ¡Para ya! ¡Para ya! ¡No compres más! Me voy a enfadar, eh No, me voy a enfadar Pinchi, Pinchi Si me haces tú entrar a la tienda ¿Por qué me has entrado a la tienda? ¿Sabes que cuando te vas a la tienda Me pongo to loco? Y me pongo to loco Eres tú ¿Con mi coño? Suelta ¡Eh! ¡Lluve! Mira Pinchi, Tegendo Está en la hélice ¿Qué? Estaba Pinchi en la hélice Haciendo el helicóptero La estaba pinchando, Maki, Maki Oye, ¿alguna vez hemos atropellado Una vaca con un helicóptero? No A ver A ver ¿Qué pasará? Quiero que explota el helicóptero, eh Porque son vacas alienígenas A ver, a ver, a ver ¡No! ¡Sira! ¡Soy Neptuno! A ver, igual con esta corona puedo... ¡Mira, Pinchi! No, Pinchi por el agua va a estar estupendo El Rey Tritón ¡Vamos, Maki, Maki! ¡No! ¡Respau! ¿Dónde estás? Vale, vamos con el Tesla Va, súbete al Tesla Súbete Oye, voy a Tesla, guapo ¿Cuál es este? El Model 8 No, Maki, Maki Es el Model 1 El primero El Model... El Model Police Eso no existe El Model FBI El Model Detective Es el... No, el Model... ¿Cómo se llama ese que no sale nunca, Maki? Maki, el Roadster El Roadster ¡Hola! Es el Roadster ¡Humlo! ¡Bienudo, salto! No, o el... El Ciber Truck, Tegendo ¡Humlo! El Ciber Truck no es ¿No es el Ciber Truck? Pues es el Roadster ¡Roadster! De 0 a 10 en 2,1 segundos ¿Dónde tenemos que ir? ¡Una potencia! No lo sé ¡Ahora, señor! ¡Ahora, señor! ¡Ahora, señor! Ah, por aquí Vale, vale, vale ¡Uh, uh, uh! Y pensar que una vez... Y pensar que una vez Eras el rey de la ciudad, eh Conviviendo en el ático Más cotizado de todo Wobbly Life He vivido en tantos sitios, Tegendo Que soy un tío del mundo Vale, Maki, Maki A ver si esta corona es la correcta Ya me he dado cuenta, Tegendo Que los bienes terrenales No tienen nada de bueno No pasa nada Maki, Maki A ver, quiero que se lo digas En un perfecto inglés No, Maki, Maki ¿Es otra persona? ¿La han cambiado? ¿No es la de ayer? ¿Pero por qué va vestida de comando? Es, es, es italiana ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué cosa fai? ¿Spaghetti carbonara? ¿Qué dice? No, esta corona es un error Esta no es la corona correcta, niño tonteno Oye, ¿pero qué dices? ¿Cómo que tonteno? No Maki, Maki ¿Pero qué cosa quiere esta chica? ¿Cuál es la corona? Dile que te diga las instrucciones exactas de la corona Per, per, per favore, bandina Donenme, moi Les caracteristiques de la corona correcta Las instrucciones Las instrucciones De la corona correcta Para tú El tuyo amigo Tegendo bandrilo Es a la zona del sueño Del rey Que no duerme nunca La zona escondida ¿Cómo? ¿La zona escondida? ¿Qué zona escondida? ¿En el mundo de los sueños? Pero que te explique más Porque ya hemos ido ahí Y no hemos visto ninguna corona ¿Dónde está? Que nos explique más Per favore, yo necesito Plus instrucciones Un poco más concreta De instrucciones Per favore Espagueti, boloñesa Y macaroni Per favore ¿Qué dice la nena? Per favore ¿Qué? Que no dice nada Tegendo Que no dice nada Dice que su silencio Es su arma secreta Cállate Dime algo ¿Qué hacemos? Vamos a buscar Maki, Maki En el mundo de los sueños Vale, le preguntamos Al de la tienda A ver si él sabe algo ¿De qué tienda? ¿De qué tienda? En el mundo de los sueños Se llega en la tienda, ¿no? Ah, sí, 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 sí Vamos a ver ¿Qué idioma hablo? Yo ya tantos idiomas No sé, Tegendo Como hablen búlgaros Estamos perdidos, ¿eh? Vamos allá ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Buenísimo! ¡Vaya side flip! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me dio side flip! ¡Se ha pegado! ¡Doble! ¡Double side flip! Maki, Maki Estoy volcado, ¿eh? Estoy volcado Estoy volcado Que te devolco Que te devolco con la jeepeta ¡Hala, hala! Soy el señor de la grúa Vengo a devolcarle ¡No! ¡Maki, Maki! ¡Eh! ¡Ah, mira! Menos mal Que estaba el agua Y no se ha encendido mucho Hay que ir en moto, Tegendo Está claro Ya no se puede ir andando Vaya desastre Vamos ahí Vale, tenemos que ir Al mundo de los sueños Porque hay una corona secreta Que se supone Que si la conseguimos Nos venden la única caravana Que está reservada Para el rey ¿El rey qué? ¿El rey tostado? Porque no lo contarás tú Si está todavía durmiendo ese tío Maki, Maki Mira lo rápido que va a pinche Mira lo rápido que va a pinche ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! ¡Mira, mira, mira! ¡Po, po, po, po! Lleva de lado, ¿eh? Lleva encima Lleva encima a Willy Maki, Maki Pero que va 8.000 revoluciones Hombre, el que tiene las patas cortas Tiene que hacer 1.000 pasos Cuando tú haces un paso Él hace 1.000 Y así sucesivamente Va más rápido que un Ferrari Cuando tú haces 3 Él hace 3.000 Cuando tú haces 4 Él hace 4.000 Es, 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 es Lineal Es un aumento lineal Mira, mira Toma, hola Menudo truco ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Soy portarraes! ¡Sí! 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 Maki, Maki Vale ya hacer Macaco, vamos Que no, que no puedo Que no frenate Que se ha quedado enganchada La moto Que no sé qué le pasa Estoy mareado, Maki, Maki Me he mareado, me he mareado Demasiada vuelta ¡Uf! ¡Oh, me he mareado! ¡Estoy yo teniendo! ¡Venga, pinche! ¡Se lleva la moto! ¡Pinche, quita! Que me rompen las manillares Las manguitos Vamos para allá ¡Vamos para arriba! Maki, Maki, pinche Va a tupe máquina, ¿eh? ¡Pinche! ¡Uy, que no sube! ¡Que no sube! ¡Que no sube! ¡No, a ver qué le pasa a esta moto! ¡Hay que coger carrerilla! ¡La moto desastrosa! Madre mía, esto nos parece Madre mía Se me parece a la moto de... 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 Madre mía ¿Y si subimos andando? No, no Tiene que subir Tiene que subir Poco a poco Mira, técnica Z Subes para un lado Y luego subes para el otro Ahora para el otro lado Mira, es la técnica Z Aquí para allá Ahora, ahora, ahora sí corre Ahora sí corre ¡Olo, olo, olo, olo! Le faltaba eso Le faltaba un turbo ¡Ja, ja, ja! ¡Va! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Wow! ¿Dónde está la tienda? Está por aquí, Magimaki En la tienda de muebles La inmobiliaria Bueno, un atajo Es por aquí detrás Ah, mira, por la nieve Sí que agarra bien la moto, ¿eh? Es que es una moto de nieve Tequendo, creo, ¿eh? Voy a aparcarla en el tejado ¡Vale, Magimaki! ¿Te habéis visto alguna vez Aparcada en una moto? Ahora parece una tienda de moto Tequendo, mira Un concesionario de motos Con la moto en el tejado Vale, vale, vale A ver qué dice el señor ¡Y! ¡Y! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Hala, estoy forrado, Tequendo! ¡Y! ¡A ver! ¡Hola! ¡Ah, mira! Tequendo, mira qué corona lleva ¡Esta es diferente! ¿Eh? ¡Ese debe ser de esta! ¡Es de cartón! ¡Cógela! ¡Ah! ¡Cógela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene pegada, Magimaki! ¡Se la ha pegado con el Superglue 3 de Loctite! ¡Wow! ¡Que le ha hecho mentosa la calva! ¡Que le ha hecho mentosa el calvoroto! Pues, ¿qué hacemos? Pregúntale, Magimaki Pregúntale si sabe algo Eh, este señor, ¿cómo es? Eh... ¡Mosotros, Monsieur! Creo que es francés, sí Porque tiene mucho bigote de francés ¡Oh! ¡Mosotros, Monsieur! Eh... ¡Mon frío y yo! ¡Queremos la corona del roi! ¡Del roi! ¡Del cartón! ¡Sil vous plaît! ¿O es la corona de cartón? ¿O es la corona de cartón? ¡La... ¡Ah! ¡Monsieur! ¡La corona de cartón! ¡Es donde? ¡Le monta el sangue! ¡Ah! ¿De qué? ¿De qué? De si o en ti ¡Vos pourrez Prendre les souvenirs Si trouvez Le lieu secret Du Monde de Soños ¡Hola! Magimaki, creo que tenemos que entrar Au monde de rêve On doit se coucher dans le lit Y rentrer dans le monde de rêve ¡Ay, Magimaki, Magimaki! ¡Me está entrando sueño! ¡Me está entrando sueño! ¡Me voy a quedar dormido! Magimaki, Magimaki! Chicos, todos, déjad un like Mil likes Para conseguir la corona Conseguir la caravana Y conseguir los secretos Y poder vivir En el mundo De la felicidad ¡Ah, no! No me he dormido ¡No queremos vivir más aquí! ¡Nos vemos mañana! ¡Lique, like, like!